¡Hola! ¡Hola! En el video de hoy vamos a estar comparando útiles escolares de Prichos vs Gualdos. Ya se acerca el regreso a clases y empieza a ver útiles escolares en muchas tiendas. Yo sé que a ustedes les encanta ver videos de útiles escolares, así que se nos ocurrió hacer esta comparación. Para este video compramos en tiendas que tienen precios parecidos en sus productos de útiles escolares y decidimos comparar estos productos entre ambas tiendas. Gualdos es una tienda algo económica. En esa tienda no hace mucho todas las cosas costaban el equivalente a un dólar, pero últimamente han ido cambiando los precios, entonces ya no cuesta todo lo mismo, ya tienen precios muy diferentes. Y Prichos es una tienda que tienen todos los Walmart y Bodega Horrera, pero en esa tienda todo sí cuesta el mismo precio. Que es 20 pesos, el equivalente más o menos a un dólar. Yo fui a Gualdos y escogí útiles escolares que fueran más o menos parecidos a los que estaba comparando Eli. Yo fui a Prichos, pero previamente hicimos una lista de lo que teníamos que comparar. Teníamos que elegir lo más barato o lo más económico para poder compararlos. En Gualdos no había mucho problema porque todo cuesta lo mismo, pero en Gualdos sí, porque los precios varían bastante. Y estábamos haciendo esta comparación para darles una idea de dónde podrían encontrar útiles escolares a buen precio y de buena calidad. Vamos a comenzar. Para comenzar vamos a comparar los cuadernos. El mío, bueno, es de Prichos y es de princesas. Y el mío es de Gualdos, es de notebook. Bueno, no tiene ninguna marca. Sí, en mi caso este cuaderno costó $15 pesos. El mío costó $20, pero aquí la diferencia que estoy viendo es que el mío tiene pasta como más gruesa, ¿no? Sí, tiene la pasta un poquito más gruesa, pero igual este sigue cumpliendo su función. Igual, bueno, yo siempre como les digo, los útiles escolares no es lo más importante, solo son herramientas. Y depende de ustedes saberlos aprovechar. ¿Cuántas hojas tiene el tuyo? Vamos a ver. Este tiene 90 hojas. El mío tiene 70. Oh, el mío estuvo más caro. Aquí voy ganando. Sí, aquí va ganando Bruno, pero a ver, vamos a ver el grosor. Vamos a pasarles un plumón para ver cuántas hojas traspasan, ¿ok? Ok. Les vamos a pasar estos tres plumones o marcadores a los cuadernos. Uno es de agua y los otros dos son permanentes. Este es el más grueso. Empieza si quieres tú con el grueso y yo con el de agua. Sí. Lo más marcado que se pueda, a ver si se calcan. A ver, ¿te presto este? Sí, ten. Yo voy a marcar con este. Miren, está mordido por mi perrito. Y por último, yo voy a marcar esto. Y llegó el momento de ver cuántas hojas traspasaron nuestros marcadores. Con Bruno sí traspasó. A ver, conmigo. Conmigo también. ¿Una, dos? Con Bruno traspasó más. No, solo fueron dos hojas. Conmigo nomás fue una, esta. Bueno, fue toda esta. Pero igual sigue funcionando. Aunque mi cuaderno sí tiene las hojas más gruesas. El mío tiene menos hojas. Y el mío tiene más. Tiene 20 hojas más, creo. Aquí creo que es cuestión de gustos. Porque bueno, puedes elegir este por el personaje. O este. Porque también a veces en algunas escuelas les piden forrarlos. Creo que igual son de buena calidad, aunque debo admitir que he visto cuadernos mucho más baratos en, por ejemplo, Soriana y otras tiendas. Díganme si les gustaría que comparáramos más útiles escolares. Por ejemplo, podemos comparar los de Soriana contra los de Walmart. Y denle like a este video si es ideal, les gusta. Aquí, ¿cuál dirías tú que es el ganador, Bruno? Me gustó más este. Yo también creo que el ganador fue este porque es más barato y tiene más hojas. Y bueno, pasemos a otro útil escolar. Sí. Lo siguiente que tenemos aquí son calculadoras. En este caso, las dos costaban lo mismo, 20 pesos. Les vamos a estar dejando la equivalencia en dólares en alguna parte de la pantalla. Lo increíble es que tenemos exactamente la misma calculadora, pero de diferente color. Sí, en mi caso solo encontré de color rosa. Igual es un color bonito. Y yo encontré esta menta y también había rosa, pero traje la menta porque se me hizo más bonita. También lo sorprendente es que las dos son solares. Yo pienso que estas dos tiendas venden muchas veces los mismos artículos, pero a veces están más caras. En, por ejemplo, Waldos o en Prichos. A ver. Confirmado, sí. Si se usa sol, miren, si te ha puesto. La mía no prende. Punto para la mía. La mía no sirve. ¿Será que le falta sol, no? A ver. Es que... Vamos a ver si tiene batería. Sí, sí tiene. Sí tiene. Qué extraño. A ver. Ah, ¿sabes qué? Será que la batería... Sí, es que tiene un... Este... La vuelven en plástico para que no se desgaste. Sí. Vamos a ver si prende. Sí, ya encendió. Sí, yo ya pensaba que... Pero la tía no es tan solar. Mira, le puedes tapar el panel y sigue encendida. ¿Y la mía? Creo que la de Bruno no tiene fila. No, porque se siente más diviana. No, miren. Punto para la de Prichos. Funciona sin batería. Es sorprendente. La mía no funcionaba sin batería. Necesitaba la batería forzosamente. Creo que tu panel solar no es tan buena como el mío. Sí, también puede ser que venga dañado el panel solar. Yo diría que ganó la mía porque trae una pila. No, ganó la mía porque nunca se te acabará la batería. Siempre tendrás batería, siempre y cuando tengas un poquito de luz. Estoy viendo que todos los botones funcionan. Y parece que sí. A ver, vamos a hacer una suma. A ver, pon 25 por 25. Ok. Ah, la mía lo hizo más rápido. No es cierto, Eli. Lo hace a misma velocidad, nomás que la es más rápida. Bueno, en esta ocasión creo que fue un empate porque son más o menos las mismas calculadoras. Parece ser que a mi calculadora no le funciona el panel solar pero trae una pila. Y de con Bruno sí sirve el panel solar pero no trae una pila. Así que decimos que es un empate. No, yo digo que ganó la mía. No, yo digo que ganó la mía. Bueno, ustedes dejen en los comentarios si decían. Sí, ustedes digan quién gana. Pasemos a otro útil escolar. Sí. Aquí tenemos plumas de colores. De este lado yo tengo este paquete que parecen marcadores pero son bolígrafos de 12 piezas por 20 pesos. Y en este caso yo tengo también 12 piezas pero por 25 pesos. Son 5 pesos de diferencia. Y es exactamente lo mismo. Creo que tienen hasta los mismos colores, ¿no? No, tiene como colores un poquito diferentes. Creo yo... Bueno, ya luego iremos comprobando cuando los usemos. ¿Sabes qué? Contigo se repiten y conmigo todas son diferentes. Rayos, creo que en tu caso están mejor. Sí, creo que están mejor. Pero vamos a probarlas a ver qué tan bien rayos. Otra cosa extra es que con él se pueden guardar en su estuche. Y esta pues la tienes que abrir. Están mejor las mías. Y eso que yo fui a un Prichot que no estaba muy bien surtido porque he visto otros que tienen muchísimos útiles escolares. Vamos a rayar en mi cuaderno. ¿Cuál vas a sacar primero? La negra. Yo no tengo color negro. Lo que más se acerca es azul fuerte. Los tapones están bien duros conmigo. Conmigo no, punto para mis plumas. ¿Puedo abrir? A ver. Ah, este sí pude, pero... Ya. Y tienen... Lo bueno es que tienen, miren, tienen aparte... Aparte tienen este taponcito de hule como para que no se tire la tinta. Que también está bien duro. Mientras yo voy a ir probando las mías. A ver. Bruno. Sí, miren. La mía se raya bien, pero el taponcito como que se pegó a la punta. A ver, ahora café. Sí raya suave esta pluma. A ver, yo no tengo café. Tengo naranja. También raya bien. Miren, miren, pensé que la tuya era café. No, sí es naranja nomás que no se nota tanto. Ahora os haré un azul bajito. Raya el tapón está duro. Ay, di qué bonito, me pinta morado. Ok, ya encontré una... Ah, ya, ya empezó a rayar. A veces cuando no rayan las plumas tienes que como rayarle poquito. Sí, es que como son nuevas tardan más en empezar a rayar. Oh, el azul pinta muy fuerte conmigo. La rosita también pinta. Creo que en colores sí todas pintan. Todas pintan muy bien. Miren, aquí tengo esta. Esta vamos a ver de qué color pinta porque como es un color chillón no se va a notar tanto. Es como un verde neón. No, mira, no es verde neón. Es como el equivalente a este. Sí. Es otra que está bien tapa. A ver, présemela. Listo. Y creo que ya probé todas. Ah, la pata está verde. Porque todas las demás, como Leigh dijo, sí, sí. Pruebalas todas porque... Vean lo que me pasó. Ah, miren, esta naranja pinta bonito. Pinta igual que la de Bruno. Ahora el rojo. Lo que no me gusta es este plástico que tienen las plumas. O bolígrafos. Pero en general todas las plumas pintan bien. También conmigo. Pero no tengo tantas complicaciones para rayar como pues así está teniendo Leigh. Y que tengo que quitarles el tapón que está bien duro y también el pedacito ese de plástico. En mi caso creo que fue un empate, aunque no sé ustedes. ¿Ustedes decidan? Yo creo que las mías son de las mejores porque tiene más colores y estuvieron más baratas. Ustedes decidan en los comentarios igual, pues sí, las mías estuvieron 5 pesos más caras, pero tampoco es tanta la diferencia. Pero estas están bien porque traen la negra, la azul y la roja. Compras un paquete y ya tienes incluso las básicas que piden en la escuela. Algo que estuvo padre es que el y pues su estuche, su empaque sirve como estuche de plumas. Y pues aquí solo tiene una bolsita, así que es una gran diferencia. Bueno, ustedes decidan cuál les gustaron más. Las plumas o bolígrafos de Waldo contra las de Prichos. Dejen en los comentarios, estas son las de Waldo. Y estas son las de Prichos. Pasemos con lo siguiente. Lo siguiente que probaremos son las tijeras. Las mías costaron 20 pesos. Y las mías también. Pero las de Bruno están bien bonitas. Miren, tienen cerecitas aquí en la punta. Sí, pero vamos a ver si sí funcionan o no. Sí, porque capaz que muy bonitas, pero no cortan. Las mías pues están sencillas, pero están bien. Y hasta eso, ambas son tijeras de las grandotas, no de las chiquitas. Listo, se sienten pues, creo que bien, aunque no sé, siento como que eso está demasiado delgadito. Conmigo se sienten bien también. Se sienten como normales. Tampoco se sienten como de las de tela o así. Vamos a probarlas. A ver, vamos a cortar el cartoncito en el que venían, que es como una prueba. Sí, sí lo corta. Cortan bastante, pues bien, ¿no? A ver. Creo que las de tuya tienen un corte más limpio. Sí, y las mías cortan mejor que las de Bruno. Vean cómo cortan las de Bruno. A ver, corta. Vean cómo se ve aquí. Como que, no sé, rasga. Y las mías sí cortan bien. A ver, en papel. Sí, vean las de Bruno. Le está costando trabajo cortar. Oh, las de Bruno no sirven. Ok, ahora sí, en este caso creo que sí ganaron las de Eli. A ver, te las cambio. Sí, las mías cortan mejor. Sí, las de Eli se sienten un poquito mejor. Las de Bruno sí se sienten como trabadas, como no sé. Es extraño describirlo. Creo que en este caso les faltan filo. Se sienten como si fueran de esas de las que para niños de punta redondeada. Así cortan estas. Ok, entonces en este caso creo que sí en funcionalidad ganaron las de Eli. Las ganaron las de Prichos. En esta vez ganó Prichos. Sí. Comenten cuáles cosas les han gustado más hasta ahorita, las de Prichos o las de Waldo. Sí, pasemos a otro útil escolar. Ahora nuestro siguiente útil escolar son acuarelas junto con su kit de brochas. A mí me costó 20 pesos cada una de estas cosas y lo increíble es que las acuarelas se parecen. Sí, en mi caso igual también. El kit de acuarelas costó 20 pesos y el kit de pinceles brochas también costaron 20 pesos. Pero mis brochas tienen más que las de Bruno, miren. Sí, las mías son 3, 4, 5. No, 4, perdón, no 4. Y conmigo son 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, en este caso sí voy perdiendo. Sí, y también estaba viendo que las acuarelas se ven de mejor calidad, las de Prichos. Mira, esta amarilla como se ve de sucia, aquí se ve más limpia. Ahorita que las utilicemos vamos a ver si se pintan. Bueno, vamos a abrirlas. A ver qué tal pintan. Ya, Eli, creo que ya vas perdiendo. Ya salió volando una acuarela. Sí, para ir también probando los pinceles los voy abriendo también. Sí, yo también. Está el estuche de mis pinceles como muy delgadito. Pero tú ya menos es un estuche, el mío pues de plano solo un empaque. A ver, vamos a ver. Voy a utilizar este. Vamos a probar todos los colores con cada uno de los pinceles si se puede. Primero mojamos las brochas y después vamos a tratar de pintar. A ver. Yo voy a empezar con el negro. Pinta bien. Sí, pinta bien y creo que pinta muy parecido al de Bruno. Ahora voy a agarrar esta que se ve diferente, este pincel. Estos pinceles yo siento que no están como de tan buena calidad. He visto otros igual de económicos y con mejor calidad. En mi caso no sé, igual me gustan porque siento que probablemente así duren más. Bueno, eso sí. Ahora vamos a agarrar café, pero yo no tengo café. Voy a agarrar naranja. ¿No tienes café? No, tengo gris. Ah, tiene gris, sí. Tengo gris en vez de café. Creo que están mejores mis acuarelas. ¿A ustedes qué opinan? Rayos, ya ando pintando. Ay, Bruno. Bueno, ya hice café negro con naranjas, hace tantito café. ¿Qué está haciendo Bruno? Mira, esto es igual que el tuyo. Siento que los pinceles están como regular, pero las acuarelas sí me están gustando. Ahora lo vamos a agarrar. Rosa. Yo tengo un rosa más que es como rosa mexicano. No, tienes este, ¿no? Este es rojo. No creo que sea tan rojo. Bueno, ahorita que pinte, vamos a ver qué está pintando. Y tú no tienes este verde. No. Bruno, tiene menos colores que yo. Creo que están mejores mis acuarelas. Tengo gris. Aunque básicamente pintan igual. La única diferencia es, creo que en los colores. Voy a agarrar aquí el que pensé que era rosa. A ver si sí pinta rosa o pinta rojo. No, sí mire, es como rosa mexicano, te dije. A ver conmigo. Pinta muy intenso este color, me gusta. Yo creo que las acuarelas, bueno, no sé las tuyas, pero las mías pintan bien. ¿Qué dices de las tuyas? Sí, también creo que las mías pintan bien. Nomás que sí, a lo mejor tienen los colores diferentes, ya depende de qué colores necesites para cada acuarela. Lo que están bien mal son mis brochas. A mí sí me gustan las mías, creo que sí están más resistentes, se sienten como resistentes. Es cierto que están duras, pero sí se sienten resistentes por eso de que las cerdas están muy, muy gruesas. Las mías están como pegadas, véanle la punta a esta. Dejen en los comentarios cuál kit de brochas les gustó más y cuál kit de acuarelas. A mí no personal, creo que sí está mejor el mío. Yo también creo que están mejor las mías, pero pintan igual, nada más la diferencia yo creo que serían los colores, que traen colores diferentes. Ay, qué bonito está ese. Yo no tengo ese azul. Este azul me gustó mucho. Y voy a agarrar el amarillo, es que se vea medio extraño. Mi morado está medio feo. Miren, también pinta bien mi amarillo. Pinta como verde, ¿no? Aquí sí creo que mis acuarelas pintan mejor, porque las tuyas no sé, no veo como que pinta tan bien. Ay, bueno, ¿ustedes qué dicen? Deja agarro el azul que tú tienes bonito. También es que creo que le tallas mucho a la pastillita y por eso pinta tan fuerte. No te creas. Más o menos. No, sí pinta más intenso el mío. Así que da el resultado de nuestras acuarelas. ¿Cuáles les parece que dibujan mejor? Él ahí llevó un mejor orden que yo, pero pues... Yo creo que es un empate. La única diferencia es en los colores, pero pintan más o menos igual. Yo sí creo que las mías pintan un poquito mejor en algunos colores. Claro que aquí tenía un verde que casi no pintó y tampoco mi morado pintaba muy bien. Yo tampoco. Pero mi azul sí pintaba muy bien y también el rojo. Conmigo sí pintaba rojo. O bueno, rosa mexicano y el rosa también pintó bien. Conmigo el que menos pintó bien fue este azul. Lo que no me gustó de mi kit es las brochas. Las puntitas se sentía como rara, como si tuviera pegamento. En mi caso pues todas eran iguales, tenían las mismas... Muy duras. Ajá, las cerdas muy duras, pero pues solo en diferentes tamaños. Y pues sí, la verdad sí me gustaron. A mí las mismas me gustaron, así que creo que aquí ganarían las de Bruno. Bueno, pasamos con el siguiente. A continuación tenemos unos sets de pegamentos. El mío costó 20 pesos. Y el mío también. La diferencia entre el de Bruno y el mío es que el mío tiene más pegamento en barra. Y el mío tiene más pegamento transparente. El mío no tiene pegamento transparente. Oh rayos, ya te voy ganando ahí. Vamos a abrirlos. Oh no, sí tiene pegamento transparente. Este es pegamento transparente. Ok. Entonces el mío tiene más contenido. Bueno, tiene este pegamentito que se parece al de Bruno. Bueno, no, el mío es más grande. Oh rayos. Pero el de Bruno tiene más pegamento transparente. Y además tengo dos pegamentos en barra. Yo solo tengo uno. Sí, hasta ahorita voy ganando yo. Vamos a ver cuál de los pegamentos pega mejor. Vamos a pegar en mi cuaderno. Pompones. Estos son materiales con una textura un poquito diferente. Entonces si pegamos pompones, pues creo que podemos pegar casi cualquier cosa. Vamos a dividir la hoja. Primero voy a usar mi pegamento en barra. Aquí Bruno va a pegar sus pompones y yo aquí los míos. Yo también voy a usar el pegamento en barra. Miren, tengo dos. Uno grueso y uno delgadito. Ok, estoy viendo que mi pegamento no pega tan bien. El mío también, se siente como seco. Pero igual a veces puede pegar. Vamos a ver. No. No, no pega pompones. Ok, vamos a ver si podemos pegar unas hojitas. A ver. Son unas notitas. Le pusimos una pequeña notita a ver si se pega con el pegamento en barra. Y vamos a ver. Uy no, conmigo no se pegó bien. Luego luego se despegó. También conmigo. Pero igual sirve para pegar papel con papel. Por ejemplo, para pegar biografías o imágenes o fotos. Sí sirven, pero ya a lo mejor para pegar otro tipo de materiales, pues no, como en este caso pompones, pues obviamente no van a servir. No, la verdad no es muy recomendable pegar pompones, pero bueno, papel más o menos si pegan. No tan bien, pero pues funcionan. Y ahora probaremos el pegamento blanco. No encontraron el pegamento blanco. A ver. Vamos a ver cuál está más espeso. Ok, el muero tiene un tapón. Oh, el muero también va a tener un tapón. Sí, el muero también tiene un tapón. Vean lo espesito que se ve mi pegamento. Y el mío. También. Vamos a pegarle los pompones. Creo que van a ser casi iguales estos dos pegamentos. Sí, yo pienso que es igual, nada más cambia la cantidad. El mío tiene más y el de Bruno tiene un poquito menos, pero el de Bruno tiene más pegamento transparente, entonces más o menos equilibran. Ahora, mientras se seca esto, vamos a pegar con el transparente. Aquí está el mío. El de Bruno está más padre. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo he hecho slime con estos botecitos. Ahorita no vamos a hacer slime. Porque no tenemos mucho activador. Sí, porque ahorita no tengo activador, pero si quieren en otra ocasión podemos hacer. Ay, también no los puedo abrir. Ya acomodé mi pegamento transparente y ahora yo lo voy a usar. Me gusta más el aplicador de mi pegamento. El mío sí se puede, tiene también un aplicador, pero tengo que hacerle como un agujero con un cúter, así que eso es más complicado. ¿Lo sacaste así? Sí, lo saqué quitándole esto y poniéndolo así. Mi pegamento transparente está como muy líquido. También el mío, está súper, están los dos muy líquidos. Creo que también han de tener la misma consistencia y han de pegar igual. Sí, creo que básicamente es lo mismo nada más como en diferentes cantidades. Aquí debería ser un empate. La calidad del pegamento se siente igual en el kit de Bruno y en el mío. Como les decía, lo único diferente es que por ejemplo el de Bruno tiene más pegamento transparente y el mío tiene más pegamento en barra. Pero bueno, ustedes díganos si ya han probado de estos pegamentos, ¿qué tal les ha ido? Pasemos a otro tiro escolar. A continuación probaremos marcadores de agua. En mi caso tengo un kit de marcadores de 10 piezas. Y yo tengo 15 piezas, pero mis marcadores están más delgaditos. Vamos a ver cuál está mejor. El mío costó 20 pesos. Y el mío costó 30 pesos. Lo diferente sí fue bastante. Vamos a ver cuáles pintan mejor. Oh, los de Bruno son de los mágicos. Oh, ya sé cuáles son estos. Cuando pintas, cambian de color si usas un marcador especial que es este. Oh, sí, aquí ganaron los de Bruno, aunque los míos están más baratos. Miren, por ejemplo, si pintamos con este que es rojo, si se fijan, digo que es negro, perdón. Si lo pintamos con este marcador blanco, se supone que tiene que tornar rojo, miren. La diferencia entre los marcadores de Bruno y los míos es que los de Bruno tienen punta más gruesa y los míos tienen punta delgadita. Y aquí podemos poner hola. Ay, están bien geniales. Creo que no se nota tanto en la cámara, pero ahí dice hola. Sí, pero se ve que cambió de color. Ahora voy a probar este. Lo que me gustó de mi kit es que trae muchos colores, pero están muy delgaditos. Y lo que me gustó del mío es que los míos cambian de color. En mi caso yo creo que se puede que se sequen. No sé si duran mucho, pero yo siento que se pueden secar rápido porque traen muy poquito producto. Y acá lo malo de este kit es que si se te acaba este plumón, pues ya no vas a poder hacer que cambien de color. Exacto. Cambian de color súper padre. Todos los marcadores pintaron súper bien, pero pintan delgadito y me gustó que los de Bruno cambian de color, aunque son menos. Creo que aquí ganarían los de Bruno, pero también hay que considerar que los de Bruno costaron más. Los de Waldos, pues. Ahí depende para qué los quieras. Yo creo que estos son como más especiales para, no sé, a lo mejor para hacer dibujos o cortadas. O manualidades. Y estos a lo mejor te sirven para hacer apuntes, o leer este vino, no sé. Deja en los comentarios cuál de estos les gustó más. Sí, estos que son, bueno, son más, 14, delgaditos. Miren, este cambio es más extremo. Qué bonito está, este se ve como si fuera un marcatexto. Y si volviste a dibujar ahí, vuelve a cambiar de color. Sí, ya no puedes volver a pintar azul en la parte que pasaste el plumón blanco. Esta vez a mí me gustaron más los de Bruno. En este caso a mí también me gustaron más mis plumones porque pues cambian de color. Los de Waldos. Sí, pasemos a otro útil escolar. Ahora tenemos colores de 12 piezas. Se ven muy igual en las cajitas, pero la diferencia está en el precio. Los míos costaron 20. Y los míos 30. Creo que aquí los míos sí son un poquito más costosos. Pero vamos a ver si valen la pena. Vamos a probarlos, a ver, vamos a sacarlos. Se ven que son hasta los mismos colores. ¡Ay, vean qué bonito está el rosa! Y a ver, espérenme. Son básicamente los mismos, miren. Creo que sí. Los de Bruno sí tienen marca, dicen Clash Helters y los míos no dicen absolutamente nada. Vamos a ver cuáles rayan mejor y cuáles tienen más resistente a la punta. Ok, vamos a pintar. Otra vez vamos a hacer la línea. ¿Para diferenciar? Sí. Los de Waldo, aquí están los de Waldo y aquí los de Prito. Voy a empezar con este, con negro. Oigan, pinta bastante bien. Sí se sienten un poquito secos, pero yo creo que están bien. Ok, este negro pinta como gris, pero igual raya. Estoy presionando bastante y aunque estoy presionando bastante no se rompe. Así que creo que son resistentes las puntas. Sí, yo también estoy presionando y sí, están bien. Ahorita vamos a hacer una prueba más extrema con las puntas. Yo creo que pintan muy bien, digo, no son como muy suavecitos o que pinten súper fuerte, pero para el precio, bueno, los míos me costaron 20 pesos. Creo que está bien. En mi caso sí costaban un poquito más caros, no sé si valga la diferencia el precio. Se ven iguales. Aquí creo que valen más la pena los de Prito porque costaban más baratos. Bueno, los míos pintan más fuerte. Sí, pintó más fuerte el amarillo. Creo que los míos son de mejor calidad. Yo creo, bueno, tengo la ligera sospecha de que Waldos y Prichos mandan a hacer las cosas o las compran donde mismo. Por eso algunas cosas se parecen. Lo diferente es el precio y a veces ni eso. Yo no tengo negro. Ahí ya te gané, no te creas. Vean qué bonito pinta el rosa. Conmigo venían dos cafés. Ah, entonces es por eso. Sí, en lugar de negro venían dos cafés. Creo que sí es más útil tener un color negro que un café. Sí, que dos cafés. Sí, la verdad sí. A ver, hay que agarrar el mismo e intentar romperlo. ¿Cuál tienes? ¿El azul marino? Sí. Espera, yo no tengo azul marino marino. Tengo esos dos. A ver, el rojo, vamos a intentar quebrar el rojo. Ok. Los dos vamos a intentar quebrar el rojo. Una, dos, tres. El mío se le rompió más feo la punta. No, el mío todavía continuó con la punta. Es que le rompí yo, así lo acheteé poquito la punta, pero todavía sigue. En esta ocasión fueron más resistentes los de Bruno, pero pintan menos bien que los míos. A ver, te presto uno mío y uno tú no prestas uno tuyo. El aranja. Uno que no se haya roto, yo te presto este. Yo creo que los de Bruno pintan más bonito que los míos. Sí, nomás que a lo mejor no presioné con suficiente fuerza. Sí, pero vean la diferencia entre el naranja de Bruno y el mío. Aunque sí pinta mejor que mi azul, miren. A ver, voy a agarrar este café. Y siento como que es más frágil porque si se pandea poquito y luego si llevar uno de los míos se siente más resistente. Así que creo que en resistencia sí son mejores los míos. Los de Waldo son más resistentes que los de Prichos, pero la diferencia en cuanto al color es muy pequeña, casi ni se nota. Así que ya sería cuestión de que preferirías y pagar un poquito más por unos colores un poquito más resistentes o elegir estos que pintan pues igual pintan muy bien. Es más económico. Me acabo de dar cuenta que sí tenía color negro, pero venía dentro de la cajita y venía roto. Voy a tenerle que sacar punta. Vamos a ver si mi color pasa a la prueba del sacapunta. Los colores de Prichos sí pasaban a la prueba del sacapunta. Este sacapunta no tiene nada extraordinario y no se le rompió la punta, lo cual está súper bien. A ver, intento sacarle al rojo a ver si no se rompe. Porque hay colores que le sacas y le sacas la punta y se rompe y se rompe y se rompe. ¿La pasó? Sí, también la pasó. Está súper súper bien. Justamente me estaba diciendo Bruno que él tenía unos colores de otra marca y que esa marca, bueno de una marca un poco más cara, y que esos sí se les rompían a cada rato. Sí, y esa es bastante resistente, así que sí los recomiendo. Sí, yo también me gustaron, aunque no, bueno, sí se sienten un poquito secos, pero están súper bien para el precio. Así que pasemos a otro útil escolar. A continuación tenemos estos bolígrafos o plumas de los colores básicos, que es negro, rojo y azul. Aquí él hizo trampa porque pues tiene dos kits y yo solo tengo uno. Es que encontré este de 20 pesos, que trae un corrector. Y también encontré este otro de otros 20 pesos, pero este tiene un diseño más bonito y miren, son como edición, este, pavo real, edición pavo real. Ok. ¿Y las de Bruno cuánto costaron? Las mías costaron 25 pesos, pero tienes 12 piezas, son 12 plumas. No tendrán corrector, pero sí tiene más plumas. Sí, es lo que me gustó de estas, que si se te pierde una, tienes más. Vamos a probarla. Otra vez el mismo cuaderno. En mi estuche de prichos venían nada más los tres colores básicos, pero creo que está también súper bien, porque además incluye un corrector. También yo tengo los tres colores básicos, pero tengo muchas plumas de cada color. Sí, por si se te pierden. Vamos a ver cuáles pintan. Pintan súper. Pues bien. Me gusta cómo se siente esa pluma porque es súper delgadita. Sí, se siente muy delgadita y pinta muy grueso. Las mías son como punto medio, no sé. Pero todas pintan suavecito. Y vamos a probar el corrector. Ok, a ver si no pinta. Oh, también sirve el corrector. Oigan, está súper bien este kit. Vamos a probar estas de pavo real. Ay, ve qué bonitas están. Estas pintan un poco más grueso. Y todas creo que son negras. Sí, efectivamente, todas son negras. También las mías pintan bien. Los tres colores pintan bastante bien. Y pues tengo bastantes plumas. A mí de los dos kits me gustó más este. Pero me hubiera gustado que vinieran de colores. Y el otro me pareció muy completo. ¿Y contigo te gustó tu kit? Sí, me encantó porque son muchísimas plumas. Y me gusta la sensación. Aunque ahorita que estabas rayándome, te pasó que dejaba de rayar en momentos. Puede ser que porque son nuevas, al principio eso pasa como que... Puede ser. Viene un poquito seca la punta. Pero sí, sí pinta bastante bien y me gusta cómo se siente. Así que para mi parecer ganó mi kit. Sí, yo también creo porque son más. Sí costó un poquito más, pero son muchísimas más. Y además puedes comprar un kit como para varias personas. Lo puedes comprar entre varias personas que las necesiten. Sí, y pues este solo sirve para uno. Y trae un corrector. Pero por ejemplo, si ya tienes el corrector, pues no. O no te gusta este tipo de correctores, pues no es de mucha ayuda. Ustedes comenten cuál les gustó más. Estas plumas me encantaron. Pasemos a otro útil escolar. Y aquí tenemos algo muy importante, los marcatextos. Los míos me costaron 20 pesos, pero son dos y súper chiquitos. También es que no encontré más. Les digo que fui a un Prichos que no estaba muy surtido. Y conmigo, con Waldos, costaron 25 pesos, pero son más. Son cuatro y son de tamaño considerable. Sí, los míos están miniatura, pero bueno. Además, otra cosa que me gusta es que su mismo envoltura es un estuche para ellos. Así que con esto no tienes que tirar la envoltura. Yo he probado estos marcatextos y sí me han funcionado perfecto a mí en la escuela. Vamos a probarlos. Volvemos al cuaderno. Ok. El rosa no está tan bonito, parece más bien como un marcador. Yo tengo naranja, amarillo, los colores básicos que sirven para todos los marcatextos. Oh, el azul sí está bonito. Bueno, tú no tienes azul. No, pero tengo verde y tengo amarillo, que es como el más común. Sí, el más común es el amarillo, me gusta el amarillo. Y a ver el rosa cómo pinta, a ver si pinta igual que el mío. Va a pintar más bonito. Ay, no creo. Ay, sí es cierto. Pinto más bonito. Creo que estos son como tipo pastel, colores pastel y los de Bruno pues son normales. En esta ocasión yo creo que valen más la pena los de Waldos que los de Prichos. Pero igual los de Eli son más fáciles de guardar y en un estuche. Y estos pues sí ocupan mucho más espacio. Sí, pero me imagino que duran más que esto. Pero ustedes decidan cuál de estos marcatextos les gustó más. Los que son en colores pastel o estos en neón. Pasemos a otro útil escolar. Por último tenemos estos estuches y borradores de Prichos y de Waldos. De borradores yo tengo estos de Donita que costaron 20 pesos. Y yo tengo estos de pastelitos y de paletas que parecen como potres que costaron 25 pesos. La diferencia es un poquito, es de 5 pesos, pero los de Bruno están como más formaditos. Tienen más detalles pues. Y pues los de Eli son más, son 6, esos son 4. Vamos a abrir. Sí. Aunque yo creo que en borradores a veces es mejor que sean más sencillos porque después se les empiezan a caer las piecitas. Miren, el mío tiene un listón. Ay, qué bonito. No se olviden de darle muchos likes a este video. Si les gustaría que continuemos comparando útiles escolares, pero ahora no sé. También podemos comparar los de Office Max contra los de Office Zipod. ¿Qué les parece la idea? Sí, o que otras papelerías se les ocurren. Mira, los míos están bien bonitos. Ay, los tuyos son como juguetitos. Sí, los míos creo que son los más bonitos. La contra que le veo a estos borradores es que no vas a querer borrar con ellos porque luego se van a gastar. A ver, vamos a hacer las pruebas y borran. Y miren, me di cuenta que se pueden desarmar. Los puedes desarmar y volverlos a armar, como que van como por parte. Tienen como capas, están súper bonitos. Trajimos un cuaderno y voy a rayar todo con lápiz. Esto va a ser lápiz así suavecito y aquí lápiz duro. Bueno, muy marcado. Y vamos a ver cuál borra mejor. Creo que borran mejor los míos. No, borran igual. Ay, ya se ensució. Tan bonita que te da mi paleta. A ver, voy a hacer aquí una prueba y pásale una raya con tu borrador y yo le paso otra raya. Espera. Y yo una raya. Borra mejor el mío. Creo que estos sí nos han hecho para borrar, son más como decorativos. Sí, yo también creo eso, pero igual están bonitos. Sí borran bien, pero no tan perfectos. Yo creo que estos borradores son un poquito de mejor calidad que estos, pero estos también están muy bonitos y de igual manera borran. Digo, no es como que, uy, borren así perfecto, pero por lo general los de figuritas no borran tan bien. Aquí sería cuestión de qué les gustan, así los de pasteles o los de donas. Comenten cuáles les gustaron más o qué postre es su favorito, los pastelitos o las donas. Y vamos a ver ahora los estuches. Sí. Lo siguiente que tenemos son estos estuches. Sí, el mío creo que tiene cosas dentro, espérame. El mío me costó 20 pesos, ¿cuánto te costó el tuyo? El mío tiene plumones. Ay, no. Creo que él los guardó aquí. No, aquí dice pencil case with marker. Ah, con razón. Este costó 30 pesos. Ah, con razón. Pero pues incluía plumones. Y el mío. Este creo que los había puesto aquí. No, el mío costó 20 pesos, pero es un estuche más grande. Me gustó más el mío porque yo siempre solía ser de las que llevaban un montón de cosas. Marcadores, colores y de todo. Y lo malo de ese estuche es que es muy pequeño, pero pues tiene su plus que trae unos plumones. Ahorita voy a probarlos. Vamos a ver qué tal. Oh, están bonitos. Oye, están súper bien los marcadores. El verde no pinta tan bien. Oh, está seco. Puede que no haya estado bien cerrada la tapita. Sí, pintan súper bien. El único que no pintó bien fue el verde. Fue el verde, pero todos los demás están bien. Lo único bueno es el diseño del estuche. Aquí las reglas Bruno y yo que pusimos para elegir los estuches y todos los materiales es que fueran los más económicos o los más sencillos para que no hubiera tanta diferencia entre precios. Aquí ustedes comenten cuál les gustó más o qué preferirían. El estuche grande que está muy bonito y económico. O el chiquito que tiene plumones. Y que es un poquito más caro. Sí. Y estos fueron todos los útiles escolares de Gualdos y Prichos que estuvimos comparando el día de hoy. En este caso, pues compramos muchísimos útiles escolares que estaremos usando por todo este año. Sí, por durante todo este ciclo escolar. En este caso, los útiles escolares que elegimos, algunos, aunque eran un poquito más baratos, salieron mejores y pues también viceversa, aunque algunos costaron un poquito más, no eran los mejores. Sí, como yo siempre les digo, no siempre lo más costoso es lo mejor, ni lo más económico es lo peor. Solo es cuestión de saber buscar y elegir lo que se adapte más a ti. Yo he comprado cosas de estas dos tiendas y me han salido productos de bastante buena calidad, tanto de Gualdos como de Prichos. Pero quizás en la comparación, bueno, quisimos, porque venden básicamente lo mismo y manejan los mismos precios. Como pudieron ver, muchas cosas, ejemplo, las paletas estas eran lo mismo. O las calculadoras también. O las calculadoras eran lo mismo. Sin embargo, bueno, había otras cosas que variaban un poco, porque como yo les dije, el Prichos al que fui no estaba muy surtido, pero hay unos que tienen muchísimas más cosas. Sí, como son tiendas diferentes, pues tienen cosas diferentes. Algunas cosas son iguales, pero sí varían mucho los precios, ya dependiendo de la marca. Algunos de sus tiles escolares salieron muy buenos, por ejemplo, los colores. Salieron súper, sí, lo que más me gustó de todo lo que estuvimos probando hoy fueron los colores. Igual yo, mis colores me encantaron porque pues se sienten bastante resistentes, aún por el precio, porque hay colores que son súper caros y me ha tocado que se rompen súper fácil. Sí, que no duran nada. Entonces a mí me gustaron también las acuarelas, salieron de excelente calidad. Pero me gustaría saber si ustedes han probado estos productos o si han comprado en algunas de estas tiendas, ¿qué tal les han salido los útiles escolares? Dejen en los comentarios qué otro tipo de útiles escolares les gustaría que comparáramos en estos videos. Sí, con la temática de regreso a clases, para que todos ustedes puedan tomar las mejores decisiones eligiendo sus útiles escolares. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden darle muchos likes y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. También no se les olvide activar la campanita para que les llegue notificación de todos los videos que sube él. Sí, que subimos. Les voy a dejar un link al canal de Bruno en la descripción por si quieren ir a verlo. Sí, pasen a mi canal a ver mis videos. Recientemente les subí un video de abriendo diamantes de TikTok. Si les gusta su canal, pueden suscribirse. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.